¿Qué tal amigos de Leraldo.hn? Hoy iniciamos nuestro segmento Calculadora Deportiva y nuestro invitado de lujo será el periodista deportivo Ángel Hernández Acompáñenos Carlos Pavón en la selección nacional el máximo en Liga Nacional Wilber Velázquez Yeah Anotadores de los goles Mirá, en el último campeonato mundial hubo muchos goles, 4 a 2 Marcó Mbappé Ay, me agarré en curva Ok, no, si querés vamos para atrás en 2010 Andrés Iniesta el gol contra Holanda y en 2014 final entre Argentina y Alemania Mario Gómez Mundial femenino Ah, me mataste Vamos a ver que idea Buu, buu Esa era Esa, vamos a ver 10 de noviembre contra la selección de México el 3 a 2 que le ganamos acá Australia 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 La FA Cup de Inglaterra Correcto Maximo ganador de la Copa América Un compañero ahí Uruguayo Pero Uruguay no la gana y tiene tiempo de no ganarla La ha ganado no, no sé El federal ¿Quién es? El Micaxa Micaxa You suck Partidos invictos en todas las competencias El Santos de Brasil No No fue el Santos Lo superó recientemente Ah, no es cierto 329 encuentros Dios mío Honduras Progreso Maratón Honduras Progreso Maratón me parece que será empate en el Humberto Micheletti Motagua Real de Minas Gana Motagua Platense Juticalpa Gana Platense Real España Lobos Empate en San Pedro Sula Vida Olimpia Gana el Olimpia Atlético de Madrid Atlético de Bout Empate 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 entre los Atléticos Barcelona gana el Barcelona al Betis Celta Real de Real Madrid Gana Real Madrid Vila Juventus Gana la Juve Está imparable Y el clásico inglés Manchester City Manchester United Quiero ganar el United pero lo gana el City Quiero ganar el